Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Saludamos muy cordialmente a todas las personas que nos acompañan, que nos siguen a través de las redes sociales de San Pablo. Hoy es el día de Pentecostés, es el día del Espíritu, es el día donde nosotros vivimos esa gran experiencia del amor de Dios. Es un amor que regenera, que reconforta, que como lo dice la Palabra de Dios, lo dice la secuencia, de muchas maneras, viene a planificar nuestro corazón. Y esto porque la tentación de todos los tiempos es a vivir sin Dios, a vivir como a uno le parece. Y cuando uno vive como quiere, entonces empieza a tener una vida muy superficial, una vida pegada de cosas insignificantes, una vida a veces de tristeza, de problemas, de cosas limitadas, y esa no es la vida que Dios quiere. Dios, ante todo, por medio de Jesucristo, nos trajo la paz. Y esto lo repite de una o de otra manera, porque quiere que esa paz esté en nuestro corazón, en nuestra vida, para que vivamos en plenitud, para que vivamos del amor de Dios. Nosotros entonces, hoy con esta solemnidad de Pentecostés, estamos llamados a vivir de esa fuerza del Espíritu, esa fuerza que es la única capaz de renovar nuestro corazón, de renovar nuestra vida, de renovar todo nuestro ser. Por eso Jesús nos dice directamente, reciban el Espíritu Santo. Es una fuerza realmente muy, muy fuerte. La fuerza del Espíritu Santo es una fuerza que cambia, que lleva a cada persona a hacer maravillas. No olvidemos que por mucho tiempo, el Espíritu Santo se quedó como olvidado. Nadie lo recordaba, nadie lo invocaba, nadie pedía su fuerza. Hoy, gracias a Dios, estamos conscientes que sin Espíritu estamos muertos, que con el Espíritu tenemos vida. El Espíritu, entonces, esa fuerza que ilumina, que sostiene, que endereza, que calienta, que anima, que hace que nosotros volvamos a tener fe, sabiduría, tenemos prudencia, tenemos todos sus siete dones, para que realmente vivamos una vida según los hijos de Dios. Una vida en plenitud, una vida coherente, una vida integral, donde toda nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestras fuerzas físicas, todo nuestro ser, esté en el amor de Dios. El Espíritu Santo, al ser la tercera persona de la Trinidad, nos viene a motivar, nos viene a llenar de vida. Es una luz inextinguible, una fuerza imperante en nuestro ser. Que este Espíritu a nosotros nos dé esa capacidad de emprender siempre proyectos nuevos, de vivir una vida conforme Jesucristo la vivió, entregada al servicio, al amor, al perdón, al reino de Dios. Espíritu Santo, ven, renuévanos, confórtanos, fortalécenos y llévanos a entregar todo nuestro ser al servicio de la Iglesia, al servicio de la renovación del mundo de hoy. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com Más información, sanpablo.com